Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por ente, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, que con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero no pasó nuestro Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Aventurera como la mar, tierra de pescadores Su vida como los campos, dibujando labradores Abiertos tiene sus brazos en culturas diferentes Cantan sus bocas calladas, brindanos para siempre Sus calles en carnavales, son vestidas de alegría El sentir y su vivencia se transforman en poesía Somerana como su ermita, con el fervor de su gente Y aclaman a grito vivo, vinaros para siempre Oh, 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 oh Se le pudiera elegir para la fiesta y el arte En cada sentir decir, eres tierra como nadie Amantes de compañía, amigos de sus amigos Gustadores de placer, del manjar del angustido Se le pudiera elegir para bañar las entrañas En cada ola dejar lo que el sentimiento daña Llegué perdido sin rumbo, tú me has hecho diferente Por eso quiero decir, Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Con su arte y con su gente Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Con su arte y con su gente Vinaros para siempre Olvidada sin motivo De su historia y su coraje Levanta cada día el vuelo Se defiende como nadie De previstos e imprevistos Con sus garras y sus dientes Por eso gritamos todos Por eso gritamos todos Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Oh, oh, Vinaros para siempre Con su arte y con su gente Vinaros para siempre Oh, 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 Vinaros para siempre Oh, 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 Vinaros para siempre Con su arte y con su gente Vinaros para siempre Aventurera como la mar Tierra de pescadores Su vida como los campos Dibujando labradores Abiertos tiene sus brazos En culturas diferentes Cantan sus bocas calladas Vinaros para siempre Sus calles en carnavales Son vestidas de alegría El sentir y su vida El sentir y su vivencia Se transforma en poesía Soberana como su ermita Con el fervor de su gente Y aclaman a grito vivo Vinaros para siempre Oh, 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 Vinaros para siempre Oh, 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 Vinaros para siempre Con su arte y con su gente Vinaros para siempre Se le pudiera elegir Para la fiesta y el arte En cada sentir decir Eres tierra como nadie Amantes de compañía Amigos de sus amigos Gustadores de placer Del manjar del angustiño En el mar de tu hermosura En el mar de tu hermosura Nadie con el mar de tu hermosura No tiene más que nos verá Que pudiera ser patrón Que pudiera ser patrón En el mar de tu hermosura ¡Gracias!